...y por Fernando Ramos, padre de nuestro hermano costalero, Juan Luis Ramos, que hijo reza a su padre. ¡Va por él! ¡Va por él! ¡Va por tu padre! ¡Ve! ¡Va por su padre! ¡Vámonos todos por Iguavalientes! ¡Nos vamos a pulso! ¡A pulso por Fernando Ramos! ¡No, por mi padre! ¡A pulso! ¡No se lo ve sube! ¡Pulso! ¡No se lo ve sube! ¡No se lo ve sube! ¡No se lo ve sube! ¡And soil! ¡Vamos! ¡No se lo ve sube! ¡No se lo ve sube! ¡No se lo ve sube! ¡A ando atrás! ¡Gracias! 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 ¡A breath Also los de Spalle Polinares! Muy despacito, muy despacito, curso aliviado, todos por igual. Muy despacito, muy despacito, muy despacito, y seguimos de frente. ¡Gracias! 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 ¡Seguimos de frente con él! ¡Seguimos de frente! ¡Manuel, un poquito más que tú! ¡Bueno ahí Manu, bueno! Un poquito más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se siente buena ahí? ¡Siempre caminando con la Madre de Dios! ¡Ole, ole, ole los corazones! ¡Ole los peticos! ¡Eles está ayudándole a diario! ¡ kendi caminando con la Madre de Dios! ¡Siempre caminando con la Madre de Dios! ¡Hay que seguir hermano! ¡Mire dolores como te quieren tus niños! ¡Ole, ole, ole, ole la madre! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!